Hola amigos, ¿cómo es? Bienvenidos a Jugando con Atalia, estamos acá jugando con Atalia en esto que es unboxing, sí, volvieron los unboxing y hoy tengo el agrado de presentarles casi me saco un ojo Roberto, el guantelete del inferete es como un guantecito pero inclusivo, viste, guantelete, el ojete el guantelete del infinito de Marvel Legends, el nuevo, el que te permite chasquear así que me lo voy a poner y voy a hacer plata, quiero plata, así va a llover en minita y puta y faló, no, eso no, no, edita, edita así que sin más vueltas vamos a ir a probar el guantelete del infinito, ese claro que bien hubiera venido este para grabar lo de un game, mera puta madre, siempre todo tarde, agarro bueno y vamos a comenzar con el unboxing, sí, acá tenemos como les había dicho antes el guante del infinito de Antonio Stark, que lo que tenía de bueno este guante a diferencia del otro que ya tenemos del Hot Toy, es que primero podemos meter la mano adentro y segundo, podés chasquear los dedos, este es nuevo, este salió ahora guacho eh vamos a abrir la caja, vamos a ponerlo así, donde mierda queda, ah no, se hable de costado bueno, ya que estamos dando vuelta tanto te muestro la caja del otro lado, acá tenés que te dice que se pueden sacar las gemas individualmente, que se puede chasquear y bueno, esperemos que no tenga olor a goma, porque viste, si tiene olor a goma me no voy a querer meter en el culo, vamos con Roberto acá, abrir ahí la herramienta de unboxing para cortar esta mierda y abrir la cajita y ver que hay, vamos a meter, acá tiene como para meter el dedo viste como a tu hermana, bueno, metés ahí el dedo a tu hermana y te va, la rampís mandamos la mano adentro y sacamos, me estoy haciendo pija me parece, no era así esto bueno, sí era así, ahí está, chao, nos vemos en Disney y acá tenemos el guantelete del ojete, me robaron la gema, dónde están boludo bueno, vamos a abrirlo, acá sacamos el guantex y bueno, está este cartón de mierda acá están las gemas, casi las pierdo, oh la puta madre vamos a venir acá, se me pegó en el dedo esta mierda, mirá que lindo que es y lo vamos a cortar por acá chicos, cuidado no se vayan a cortar los dedos no sean pelotudos, no sean como Natalia y acá vamos a proceder a abrir esto, parece un caramelo boludo, lo podés creer bueno, acá tenemos los caramelos del infinito, digo perdón, la gema del infinito el ojo de Agamotor, la gema del tiempo, la del poder la de tu vieja, la del espacio, la de la mente, esa te falta vos y vamos a ver qué más hay que hacer porque hasta ahora como mirán vamos a probar una de las chiquitas estas que está acá, la carrera más grande ven que tienen como dos imanes atrás, eso porque se pega, hace clic y se pegan en el guantelete del infinito bueno, vamos al peludo, el guantelete del cifrinito acá lo tenemos bien envuelto en una bolsa, la verdad que lo hubieran puesto en algo mejor bueno, acá está el guante del infinito, como verán, está recopado, es duro pero tiene partes como por ejemplo la de los dedos acá, que es de goma entonces hace que vos puedas doblar los dedos y chasquear, ¿no? ahí, así bueno, así después tiene acá, ves que como que entra y sale para que vos puedas mover la mano con el guante puesto esto está muy bueno, lo que estaría bueno de esto es que me entre la mano acá pero no me entra porque tengo... no, si la pongo no la saco más, boludo racimo de verga, pero bueno, vamos a usar las manos de Roberto vení Roberto, bueno Roberto te siente las uñas vamos a meter la mano de Roberto ahí, ahí está, que Roberto tiene mano de nene es mayor de edad, igual no es un pelotudo y ahí Roberto puede chasquear, ves Roberto estás sacando un moco Roberto ok, bueno, ahí está, sí, miren, tengo tres manos ahí está, muy bien, no, no, Roberto no, este ya aprende a aprender rápido acá podemos poner las gemas, Roberto, voy a ponerte las gemas, permiso las podemos poner ahí y se pegan con imán ahí Roberto puede sacudir la mano casi le arranco un brazo y no se cae, ahí está perfecto, no se caen y le podemos poner todas las gemas saca a Roberto si quieres así no te rompo el brazo, gracias girándolo y Roberto está como si fuera un cocodrilo dando vueltas por toda la casa vamos a ir poniendo las gemas y si vos no sabés cuál va en cada lugar porque sos medio pelotudo porque no viste la película no pasa nada porque cada gema tiene un dibujito abajo, ahí ves por ejemplo esta tiene como si fuera un y ese Sopembers lo podés poner de este lado entonces va acá ya sabes que esta va acá la del espacio va acá que tiene una forma de casita después tenemos la del poder que tiene el triangulín va acá, tenés que fijarte bien porque están puestos de un lado y del otro si no es un quilombo, no entran después tenés acá la gema del poder la última gema que es la gema del alma y la vamos a poner acá tuqui fiumba, ahí está, listo y ya quedó y ahí podemos sacudir la mano de Roberto y lo quedó bien Roberto no está más, se fue, se fue hacer de comer acabo de descubrir que de este lado vos si tirás para acá arriba se sale toda la tapa entera esta que es una paronga acá tiene donde hace los sonidos y todo y acá tiene una tapita con un destornillador pero como yo soy una hija me compré un destornillador eléctrico, si porque soy un pajero y no me gusta dar vueltas las manos acá está el destornillador, acá está la Felix le ponemos la punta a Philip y acá está, lo ven? ponemos el destornillador y con este botoncito gira para un lado ahí y con este gira para el otro listo, entonces como somos un ojero acá hacemos, lo apoyamos en el coso y le da escucha sacamos de acá la tapita para que me cueste un huevo, ahí está y nos encontramos con cuatro pilas doble A o sea que sale más caro las pilas que guantes pero no importa, vamos a ponerlo ahí entraron las Energizer mirá las pilas que conseguí boludo, estas pilas que conseguí en Estados Unidos son unas pilas más raras que la mierda son unas Energizer que tienen como un brillo 3D y dice Duracell son Duracell, no son Energizer no, son unas Duracell que están re buena que dicen Duracell Optimum Prime y nada, y se transforman en un robot y te la pueden meter en el culo bueno, vamos a poner las pilas como corresponde cada pila en su lugar, son 4 así que vamos a poner una acá la otra acá como si fuera un cartucho de escopeta no sé contar, son 3 una vez que están las 3 le metemos la tapa la apretamos con el estornillador le mandamos la otra tapa ahí está, perfecto y ahora apretamos el botón infinito ok, es el guante 3D vos fijate esto cuando saco una gema vamos a sacar a grande es como que pierde fuerza, boludo y si yo lo conecto acá para que tú ponés acá si se escucha bien ahí, mirá toma guacho Roberto, meté la mano vos porque Natalia se murió la última vez que la puso gracias, ahí está y ahora podés chaquear los dedinguli a ver, chaqueate los deditos, Robertito mirá te hace el efecto loco boludo vamos a poner la gema de vuelta y a chasquear los dedos pero vamos a escuchar el sonido vamos a poner el micrófono que te acabas de hacer el micrófono a donde sale el sonido a ver es una maravilla de la ciencia a ver Roberto, chasquea pero chasquea con la gema para arriba así vemos los movimientos de las luces a ver ¿qué pasa? ¿se le va a alguna tormenta? llegó a Santa Rosa, boludo y ahora como el guante no me está funcionando y yo lo compré para ponerme, ¿no? vamos a hacer una desarmada le damos a la vuelta y le damos a sacar todos los tornillos se va la puta que lo... sí, llorá pelotudo grita otro día mirá cómo llora el guante infinito no quiere que lo rompa, boludo vamos a desarmarlo y vamos a ver por qué no me entra la mano la puta que te parió ah, mirá ¿a dónde querés que me meta la mano acá hermano? no me entra acá es para un nene de cuatro años pero Natalia la va a poner igual la mano porque si yo me gasté la plata lo voy a... yo quiero poner además Victoria Alonso comprame un guante vamos a aflojar los tornillos que están acá ahí está para que esto abra un poco más y me pase la mano porque mirá, posta me lastimé toda la mano, boludo así que voy a tratar de mandarlo ay, hijo de puta bueno, pará ya lo vamos a lograr acá tengo el dedo jajaja bueno, pará ahí vamos, vamos, esperá de un poquito más ahí va ahí lo logré meter ahí ahí puedo mover los dedos estoy medio corto el dedo lo tengo medio por la mitad porque no me calza bien la mano tiene que ser fidovido, boludo tiene que tener unos dedos largos y ahora vamos a ajustarle el coso para poder ponérmelo y que funcione, ¿no? así que vamos a poner acá vamos a hacer como hizo Tony Stark de la película ahí va, embocamos los tornillos ¿dónde van? uy, ya el guante empezó a hacer kilómetros pará, Roberto, aguantá y ahora vamos a agarrar el destornillador que es menos mal que lo compre eléctrico y vamos ahí bajando cada uno de los tornillos acá, Roberto es mi Pepper Potts me está me está acomodando gracias Roberto Potts Roberto Potts te quiero mucho y listo esperá que me quedó uff ok bueno, me quedó así la mano tengo que dar vuelta todo el cuerpo para girar ahora no me puedo pará, aguantá infinito hijo de puta jajaja aguantá ahí está, casi me muero bueno, acá está puesto así que ahora sí guacho vamos a poner los Hopinvider primero me voy a poner la gema de 10pox hace ruido, dale vamos con la segunda tomá guacho vamos con la del espaciox con la del poder, la del power en reque era la de la realidad soy un chupapija y ahora vamos con la otrax ahí está muy bien y nos falta solamente la gema de la mente que la vamos a sacar de visión y la vamos a poner acá tomá guacho y ahora sí tenemos todo el gualtelete del infinito en la mano de Natalia para que me rompe todo tengo que tratar de estirar los dedos para poder llegar a chasquear viste, porque se me rompe todo bueno, y ahora que tengo todas las llevas puestas voy a pedir un deseo y voy a chasquear vamos eh uno rock rock no mentira, perdón uno dos tres chasquea mierda suscríbete acá jugando con Natalia las semanas en la bolita de esta dale, dale click en el click del infinito y de este otro lado mirate el video de M-Game donde estuvimos usando un guante del infinito hecho en 3D por Metal Warrior porque no podíamos conseguir este te mando un beso en la rosca te quiero un montón y nos vemos en la próxima muáscate ahora ahora chasquea el hijo de puta